Hola, muy buenos días jugadores y jugadoras de Ninja Legends Bueno, pues aquí es Lifer trayéndoles un nuevo video Bueno, pues jugadores, como se darán cuenta Acaba de salir una beta De un nuevo talento Perfecto, es referente al Edo Tensei No hay nombre oficial para el talento por el momento Pero tenemos la vista previa De uno de sus yuksus Se llama Círculo de transmigración Genera un daño de 0 Consume 300 de SP Y tiene 99 cooldown de espera Dice lo siguiente Revive a tus compañeros de equipo Con el 30% de HP y CP Sacrificando el usuario El 50% de su salud actual Bien O sea que no es necesario que ustedes tengan que tener el 100% de su salud Sobre el equivalente de su salud Que ustedes tengan en ese momento Les quita el 50% Dice otra parte La habilidad se puede usar una vez No puedes utilizarla No puedes utilizar la habilidad de talento Por más tiempo Después de utilizar este yuksu ¿Qué nos quiere decir esto jugadores? Esto nos quiere decir algo muy simple Lo que está tratando de decirnos aquí Es que nosotros No podemos utilizar No sé si se refiera A Directamente a los talentos secundarios O Directamente a Al resto De los talentos Que corresponden a este talento Bueno pues Jugadores Esto es una beta Me parece Puede ser un yuksu muy Pues muy interesante ¿De acuerdo? Un yuksu muy interesante Porque lo podríamos Considero yo Que lo podríamos utilizar Más adelante Cuando salga la opción Por lo menos De 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 crew De clan Perfecto También se podría utilizar En el modo pvp Y en el modo cooperativo Pues Es muy buena opción Para revivir a los compañeros caídos Tiene una muy buena animación Jugadores No sabemos Cuanto valga Si en oro O si en tokens Debe valer en tokens Supongo Es un yuksu interesante No sabemos Si aquí la beta Que nos mostraron Ya la beta Mejorada al máximo O a un Ese 30% De hp Y fp Se pueda mejorar Más Directamente Pues tocaría Aquí esperar Es un yuksu Que Puede tener Mucho Mucho potencial Por esa parte Jugadores Yo que le recomendaría Pues estar Pendiente A los videos Que yo vaya a subir En el canal Mio Y en el de reyrex De todos modos Pues yo estaré pendiente Cualquier inquietud Y actualización Se las traigo Aquí Directamente Como noticia Cualquier cosa Estaremos pendiente Y feliz día Y hasta luego Tengo 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 Gracias.